¡Atención! El Manchester City puede quedar excluido de la Premier League. Se enfrentan al juicio del siglo. Y ahora vamos a suponer que el Manchester City desciende o lo expulsan. ¿Qué pasaría con sus jugadores? ¿A dónde se irían? Pues bien, vamos a jugar un poco. ¿Qué pasaría con Ederson? Un portero de categoría, de nivel internacional absoluto, pero que ya ha tenido ofertas de Arabia Saudí, así que yo creo que se iría a Arabia. Estefan Ortega buscaría un equipo de la Bundesliga de la Premier League. Scott Carson se retiraría. Vamos a la defensa. Josco Guardiol podría irse al equipo que le diera la gana. Bayern de Múnich, Real Madrid, Liverpool. A Kanji lo veo en un Aston Villa, West Ham, un equipo bueno de la Premier League. Kyle Walker, este yo creo que haría las maletas si se retiraría en Arabia Saudí o regresaría al Tottenham. Rubén Díaz, uno de los mejores centrales del mundo, tiene buen cartel. Lo veo en un PSG, Juventus, Inter, Milan. Nathan Ake, pues igual que a Kanji, Aston Villa, West Ham, Tottenham. John Stones, lo de John Stones, también lo veo en un Aston Villa, West Ham, Wolverhampton. A Rico Lewis lo veo en un Liverpool. Wilson Esbrand es muy joven, un equipo de la Championship. Insisto, estamos jugando, no estamos diciendo ni que el Manchester City vaya a bajar, ni que estos jugadores se marchen. Rodri, pase lo que pase en el City, yo veo a Rodri en el Real Madrid la temporada que viene. Kevin De Bruyne se marcharía a Arabia, este año ya ha recibido ofertas. Bernardo Silva es un jugador que lleva muchos años sonando para Barça, PSG, así que yo creo que se iría uno de los dos. Gundogan, seguro se marcharía Turquía, Besiktas, Galatasaray o Fenerbahce. Mateo Kovacic podría probar fortuna de nuevo en Italia, en el Inter de Milán. Jens Macati, lo mismo, la Championship. Matthew Nunes podría regresar a Portugal, Sporting de Portugal. Portugal, Porto, Benfica, Nico Reilly lo mismo, un equipo de la Championship. Y ojito con esto, ¿dónde sería Haaland? Ponedmelo en los comentarios porque yo no tengo ni idea. Real Madrid no creo, Barça tampoco, PSG, Bayern de Múnich no porque está Kane. ¿Dónde sería Haaland si el City queda fuera de la Premier? Phil Foden, cuidado con Phil Foden porque para mí es uno de los mejores jugadores del mundo. Pues yo lo veo en un equipo muy potente como PSG, Real Madrid. Jack Grealish podría regresar a la Aston Villa. Ojito porque ya he dicho muchos jugadores que siguen a la Aston Villa. Sabiño por su estilo de juego así, alegre y tal. Yo lo veo en un equipo de la Liga Española. Me parece que sería carne de FC Barcelona. Jeremy Doku yo creo que podría regresar a Francia, PSG. Y Oscar Bob tiene nivel de primera. Podría recalar en algún equipo de la Premier como Southampton, Leicester.